Hola Iván, muy buenas tardes. Así es, 36 jornadas se han desarrollado desde abril de este año en el segundo juicio en contra de Martín Pradenas Dur. Recordemos que este es el segundo juicio al cual se enfrenta Martín Pradenas, esto producto a lo que conocíamos a finales del año pasado, que era anulado este primer juicio por la Corte Suprema, esto por una falta de imparcialidad por el juez, el cual había desarrollado este caso ya que mantenía publicaciones, había compartido publicaciones con el hashtag maldito violador. Esta fue de la forma que la defensa de Martín Pradenas solicitó que se anulara este primer juicio para dar paso al segundo juicio, al cual estamos siendo testigos en este mismo instante. Mañana se conocerá el veredicto de este caso tras las 36 jornadas que se extendieron por cerca de dos meses, cerca de un mes y más de un mes y medio, la verdad, y en esta oportunidad, en esta jornada, declaró Martín Pradenas manteniendo lo que había dicho en las oportunidades anteriores, reconociendo su inocencia y hasta incluso aseverando que no violó a una de estas víctimas. Pasemos a escuchar su relato. Yo he querido participar y he querido venir todos los días, que creo que esto se enfrenta de esta manera, dando la cara de frente y tratando de demostrar mi inocencia. Y la verdad que es la que yo dije desde el primer día, desde que tomé, desde que presté declaraciones en fiscalía, desde que estuve con otra defensa, desde que estaba con esta defensa nueva, siempre ha sido lo mismo lo que yo he dicho. Y quiero reiterarlo, yo jamás, jamás insulté a Antonia, yo jamás la trate mal, yo no violé a Antonia y lo que pasó entre nosotros siempre fue consentido. Y eso es lo que yo quiero decírselo de frente al tribunal, reiterárselo al tribunal, si bien usted me dijo que no reiterara, esa es la verdad, y yo no puedo más que decir eso, señoría. Claro, tal y como escuchábamos, palabras de Martín Pradenas, efectuadas hace solo unos instantes, que es en el Tribunal Oral de lo Penal de Temuco. Se mantiene el mismo diálogo, él dijo que se le había solicitado que no reiterara las mismas palabras, de todas formas reiteró, asegurando que mantiene su inocencia y que jamás violó a la principal víctima de este hecho, el cual hemos estado siguiendo muy de cerca, porque ha sido uno de los principales casos el cual se ha mantenido adelante y también hasta incluso dio paso a una ley, la ley Antonia, la cual se mantiene, y claro, se busca precisamente llevar adelante la perspectiva de género, así como lo mencionaba también los abogados querellantes durante esta causa, con quienes pudimos hablar durante la mañana, al igual que el fiscal de este caso. Pasemos a escuchar estas declaraciones. Tengo mucha confianza porque en los alegatos de clausura ni en la réplica quedó cuestionado ninguno de los hechos imputados, de los delitos imputados al acusado. Martín Pradenas dio palabras finales, nuevamente señalando que él no tenía participación respecto de uno de los hechos que es la violación Antonia Barra. Sin embargo, esta declaración no es parte del juicio, solamente una opinión personal de su persona. Durante el transcurso de todas las audiencias se rindieron pruebas contundentes que dan cuenta de la participación de Pradenas en estos hechos, por lo que, como partes querellantes, consideramos que hay antecedentes más que suficientes para una condena por todos los hechos. Claro, tal y como escuchábamos de parte de los abogados querellantes, esperan que se repita la misma condena la cual habíamos conocido durante el desarrollo del año pasado. Veinte años era lo que se le había acusado a Martín Pradenas a desarrollar en cárcel durante estos últimos días. Hoy día estaremos a la expectación, por supuesto, mañana al veredicto del cual será entregado de parte de la magistrado que se espera que, por parte de los abogados creyentes, que se repita esta misma condena y según lo que habíamos hablado anteriormente con ellos, el primer juicio solamente fue una preparación para que este juicio realmente llevarán adelante todas sus pruebas sin ninguna duda. Iván, te escucho. Sí, les estábamos viendo otra vez, otra vez, el video de la Cámara de Seguridad donde se ve al acusado con Antonia Barra que es la víctima en este caso y si a uno ya le provocan hacer esta angustia verlo nuevamente, me imagino lo que ha significado para la familia de Antonia Barra para todos los involucrados también para la familia del principal acusado y por supuesto para las víctimas en este caso que no solo Antonia Barra sino también otras mujeres que fueron víctimas según la Fiscalía de esta persona. Es una situación tristísima la que ha llevado a que este juicio se repita en un sentido revictimiza a las principales afectadas y por cierto revela la situación tristísima que termina en la muerte de Antonia Barra. ¿Se espera para mañana la audiencia? Mañana en la mañana ¿no Diego? Así es, desde las 9 de la mañana nosotros estaremos muy atentos en este mismo lugar en el Tribunal Oral de Temuco donde se espera que se haga finalmente este veredicto que tras ya un mes y medio nosotros también pudimos hablar con la familia tal como tú lo mencionabas esta revictimización la cual es un letargo el cual se extiende tanto para la familia de Antonia como lo mencionabas y quienes se mantienen por supuesto férreos en llevar adelante este juicio el cual sin duda les ha quitado bastante le ha sido un dolor una inversión monetaria también para esta familia la cual se han decidido mantener para así llegar a la última instancia lo hablamos con el padre Antonia cuando se daba a conocer este segundo juicio y nos decía que claro llegará a la última instancia con tal de que se haga justicia acuérdate que hubo una polémica porque el fallo se filtró el fallo de la Corte Suprema que anulaba el primer juicio se filtró hubo también una molestia para la familia de Antonia Barra Diego yo no tengo el recuerdo no tengo el recuerdo en detalle pero me parece que en el juicio anterior Martín Planenas el acusado no habló ¿no? claro sí no habló pero sí se utilizó una declaración la cual se hizo pública también de la policía de investigaciones ya en ese entonces la defensa prefirió que Martín no hablara frente al magistrado quiero decir pero sí se utilizaron estas palabras las cuales él declaró en la policía de investigaciones cuando estaba comenzando este juicio es una entrevista que igual es bastante recordada fue utilizada en bastantes reportajes incluso nosotros lo utilizamos claro en este segundo juicio es cuando habla en dos oportunidades Martín Praena frente a la magistrado claro y por eso también tiene causa de algún impacto que en el momento en el último momento del juicio cuando ya se han hecho los alegatos de clausura el acusado tenga la decisión de usar la palabra tal como le asiste el derecho en el juicio Diego Rivera mañana contactados para saber cuál es el veredicto de este segundo juicio contra Martín Praena buenas tardes